¿Ya está grabando? Uy, sí, idiota Hola, ¿qué tal, mi muchachito? Les saluda la chota de Jessy Ventura Y Pasión Cristal Y bueno, estamos aquí para invitarlos a que sigan suscribiéndose al canal de Casa de las Chotas Gracias, gracias por todo ese apoyo que nos han dado Y bueno, sigan disfrutando de nuestros videos divertidos Y de la nueva sección Las Chotas Infragantis En la Ciudad de México Esperen nuevos videos, chicos, también Activen la campanita de notificaciones Y también dejen sus comentarios Así como Infraganti también tenemos a este amigo que tenemos aquí Ay, estúpida Ay, pues ya me están preparando aquí, chicos Para ponerme el micrófono Este es el micrófono, chicos Y estoy aquí en el foro Y creo que la Madonna, la Lucha River, está ensayando para su concierto Ay, el jefe está loco ¡Vamos, güero! Ay, no, 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 no Los amo Los amo Vamos a llamar al fresero ¿A dónde? Vamos a llamar al fresero a ver si... Si quiere venir Llámalo ¿Fresero? Ay, se da su taco Es cuando él quiera, quizás Fíjate, toda la voy a dar para arriba Y se da su taco ¿Es en vivo? No, es para el canal ¿Es para el canal del Tutu? Ven, ven, mi amor Ajá ¿Será que podemos hacer negocio? Híjole Es que... Ah, cabrón Sí podemos hacer negocio Hay muy buenos negocios Es como la otra ¿Cuál otra? Chinga, otra No, pues podemos platicarlo Pero... No se va a enojar tu mujer No, yo creo que sí Es muy celosa No, yo creo que sí No, yo me refiero al demonio infernal Ah, cabrón ¿Cómo? No, yo creo que sería mejor un duelo directo, ¿no? Sí Sí Pasión y Jesse Ventura Ese fue el que siempre me rinde en la arena local Porque miren, miren Me veo bien frágil el lado del... Oye, la frágil, oye, la frágil Pero para otras cosas Pero es muy loba, es muy loba Sí, ya me dijeron Ya me contaron que tiene... ¿Ya me contaron? Ya, ya me contaron que tiene peor asistencia que en la... Ajá Que en la arena México ¡Ay, qué poco! Sí, que algunos compañeros luchadores... Ajá Sí, mira ¿Y cómo se ha importado esta pandemia? Cuéntame Nosotros, pues bien, ya sabes ahí ¿Cuántos mayates nuevos? Ah, yo no, yo sigo soltera sin compromiso Otra vez... ¡Cállate! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Cállate! ¡Otra vez! ¿Tú? ¿Tú? No, pues yo, este, igual ¿Igual soltera? O sea, ¿están haciendo tortillas ahorita? No, tampoco ¿Están haciendo tortillas o qué? No, yo no hago tortillas Es que ya quiere, pero yo no Yo no acostume a hacer tortillas ¿No? ¿Quién hace? ¿Quién hace tortillas? Ay, ya está Este es bien pleitista, chicos O sea, ¿quién hace? Ya voy a hablar con mi muero Sí, 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 la veo que es muy... Esta es muy machosa Pero tú te calientas muy... O sea, mal pedo Oye, cuéntame, hay una historia A ver, cuéntame, hay una historia Tú y en Villahermosa, Tabasco ¿Qué tan hubo cierto? Que hubo chingadasos y demás Esa yo no me la sé Que un compañero luchador se violentó Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que antes hacía yo funciones Allá en Villahermosa Y nunca me llevó Sí ¿Qué te cotizaste? ¡Ja, ja, cabrón! Sí, este había un compañero Un compañero se violentó Porque en una función prácticamente tronamos Y la persona que nos iba a pagar Y todo eso, pues prácticamente se vio a la fuga Me quedé con el paquete yo Y con el... ¿Cuál paquete? ¿El del promotor o cuál? El paquete de pagarlos a todos ¡Ah, cabrón! Entonces, este, me había yo comprometido con él Y le dije, bueno, vamos a hacer esto Te voy a pagar yo Incluso íbamos a una función Este... Pero no, pues al calor de las copas y todo Se violentó Y sí, me golpeó muy severamente Sí, bueno Y después de aquí en la arena de Naucalpan Hubo como otra fricción en el vestidor Con otro exótico Pero es el tema, digamos ¡Ay, eso ya es el tema de siempre! Pero yo quiero preguntarte esto Es tema común con ustedes Porque bueno, en el vestidor de nosotros Pues si te mientas la madre con fulano Con sultano No te caes Se abren aparte Ah, bueno, pero este exótico que tú lo conoces Y que pues bueno, ya todo el mundo sabe A qué nos referimos ¡Gaviota! Es que si no, no calienta la publicación Tiene que llevar nombre para que caliente Claro, como debe de ser, ¿verdad? Pues es una persona conflictiva Como siempre lo he dicho Desgraciadamente Él tiene la lengua muy suelta Entonces lo que hable Pues le... te vale Pero ya meterse directamente con tu trabajo Pues ahí como que ya... Ya es como que más sagrado Y ya te lastima como que el orgullo Porque te imaginas Uno hace contratos y todo Y se arregla uno con promotores de Estados Unidos Y donde sea Y él tiene que ir a mover la lengua Y inventar cosas malas Para quedar bien él Y lo lleven Y al final de cuentas lo llevan Y nada más cagándola nada más O sea, él no tiene trabajo por sí mismo Exacto Tiene que poner mal a la gente Para que pueda trabajar Hace poco agarró Y fíjate Me mandó a unos chavos Por medio del chat Para que me... Para que supuestamente me sacaran packs Y... Y publicarlo Y publicarlo Y todo Bueno, pero a ti te gusta subir así Ah, no Le digo, o sea Y yo lo puse en una publicación Ahora sí que... ¿Cómo se puede decir? Así subliminal Le dije Si quieres packs O sea, pídemelo directamente Yo te los mando Yo no tengo problema de eso Porque yo ni me avergüenzo ni nada Ahora sí que... Sí, no ¿Qué cosa? ¿Cuál es la tontera de andar... Quemando a la gente? Entonces fíjate Que tantas cosas que no sé Y de lo que tiene Y todo Y ve Yo calladito Mejor que agarre Y se ponga a hacer lo que sabe Medio cortar pelo Y quemar el cabello Oigan Y entre el gremio de los exóticos ¿Sí se llevan bien? Sí, ahí... O sea, ahí envidia como tal Mira No, no No vamos a llamarle como que envidia Sino que pues ya sabes Siempre uno quiere ser mejor que el otro Se quiere ver mejor que el otro Pero Pues al final de cuentas La mayoría estamos unidos Incluso lo pudiste ver En un challenge que hicimos Ahora sí que la mayoría de los exóticos Donde estuvieron Pimpinela Casandro Sí, sí lo ve Este estuvo Y creo que fue el éxito De todos los challenge Que se han publicado Y pues eso es una muestra De que cuando queremos Podemos estar unidos Y no estamos... Cada quien hace lo suyo El sol sale para todos Y quien no salió Pues no salió Porque pues no fue requerido Y a ver, y a verles A ver, esto es una pregunta Oye, y a ver ¿Qué es eso? A ver, esto es una pregunta ¿Se han comido al mismo luchador Entre el gremio Y se han dado cuenta? ¿Tú no sabes? No, no, no Se han comido al mismo luchador Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte ¿Entre el gremio? No, no, entre el gremio Que digas Ah, pinche madre De Dragón Orr Uno va a estar hablando Ah, o sea, pasó por todo el gremio Independiente Ni por varios, no Pero sí, fue como que una vuelta Que la traían para allá Para acá, para acá Desgraciadamente Yo caí en sus redes Y sí, pero bueno Ya esa es otra historia Que no quiero hablar O bueno O alguien del público Esa es una excelente pregunta Que digan Ah, no puse a ser galanito O sea, o lo vi con Sí, de repente Ah, sí El público siempre es como Que los fans De repente De repente la dejan botada ¿Cómo? Ya esa fue una historia Ya pasada ¿Cómo? ¿Quién te dejó botada? Un aficionado que agarró Y se la llevó Para chingársela Sí No, pero no me chingó Me di mi taco ¿Te dejaste? ¿Qué? Me dejó botada aquí ¿Pero qué? ¿No te queda? No me chingó Me dijo A ver, ¿cómo está tu maquillaje? Y yo lo cerré de esos ojos Para que lo viera Me besó la boca así De un piquito ¿Te gustó o no te gustó? No, man Le dio un beso Y le dijo Que si le invitamos una cerveza Y no me invitó nada Nada Oye Y la dejó botada Sin dinero Sin hablar de putería ¿Qué se siente que tú siendo el más joven ahorita? Porque sí creo que es el más joven, ¿no? Puedas convivir, digamos, ya con Mamba Consolidada Con Diva Con Pasión O sea, que ya Que te arropen tanto O sea, ¿está padre? ¿O realmente sí te ha costado trabajo Que ellos te arropen? Como siempre lo he dicho Que es muy padre Pues muy padre porque O sea, yo Como soy más joven Yo ya su trayectoria Pues la conozco un poco ¿Qué tan joven? ¿Qué edad tienes? 26 años 28 Tachota esta, no tengo 28 Tengo 26 años Y este Entonces estar al lado de ellos Convivir Platicar Tenerlos de cerca Se ha sido una emoción Muy, muy grande A mí en lo personal Me ha dado mucha alegría Porque nunca me imaginé La verdad Estar conviviendo con ellos Ni tampoco Por ejemplo Compartir rin con todos ellos Compartir videos Compartir anécdotas Pláticas Demás cosas, ¿no? O sea, digamos que esta pandemia Te ha venido bien O sea, sí me ha beneficiado Muchas cosas Te digo que sabes que Me dio a conocer un poco más Gracias a Dios Pues con igual La canal de la Casa de las Xotas Igual gracias a Mamba Que fue la que me dio a conocer Un poco más Mediante de sus videos Y pues aquí estamos La verdad que ha sido muy padre Estar con todos ellos Y hoy les sigo echando ganas Pues en algún futuro Estar como son ellos No nada Oye, ya enseñaste todo Tu puttería que traes ahí En la boca Qué buena entrevista Si ya sé Fresero me gusta Para que me entreviste Oye, bueno Tú has tenido un Carrusel de emociones Has salido en la tele Has sabido como Entrar En el tema independiente Pero ¿Qué se siente? ¿Cuál es la diferencia De estar en AAA Como a lo mejor El exótico Pues bueno Con más trabajo Y con más posición En ese entonces A salir aquí Y realmente Pues partirte de la madre Porque aquí Si no es así O sea, a lo mejor Le caerás bien al promotor Por tu tema de exótico Y tendrás a lo mejor El lugar asegurado Pero ya arriba del ring Es totalmente distinto Donde ya no te puedes Cuidar tanto No te puedes Híjole, la tele Como antes En la empresa, sí ¿Qué es lo que sientes tú? No, pues te voy a decir Una cosa que Yo creo que desde un principio Debí haber sido independiente Porque me ha gustado Más el estar en el circuito Aquí tienes que trabajar duro Para verdaderamente ganarte Volver a regresar Con un promotor Y creo que eso Tú lo sabes Y te consta Sí, la empresa te ayuda Porque pues te da En cierta forma La proyección y todo Pero estás estancado En ese lugar De ahí no vas a pasar Porque los relevos de locura Que los relevos mixtos Y pues uno aspira Como que a más cosas En cambio En el circuito independiente Hay empresas Como en la que estamos Aquí actualmente En las que El licenciado Moreno Confía Te da la oportunidad Y pues no lo tienes Que defraudar Y pues mira Por hoy una de las principales Entonces Tú tienes a lo mejor Algún duelo Que en triple A Pues obviamente no se va a dar Porque bueno Ahí el reino Tómico de lo cuero Y de ahí no brincas ¿Algún duelo que tú quisieras Que tú digas como profesional No como exótico Como profesional Que tú digas Me quiero enfrentar A tal luchador Para demostrar mi caridad No como exótico Pues mira Las rivalidades se van dando Papi Uno no va buscando Yo creo que conforme Vamos enfrentándonos A tanta gente He tenido la fortuna De enfrentarme A la mayoría De las estrellas Consolidadas Jóvenes y todo Y creo que sobre La marcha Uno va Va saliendo todo Pero bueno Aspiracional Que tú digas Yo me quiero enfrentar Digamos Un ejemplo Yo lo que te puedo decir Quien no quisiera Un combate Contra Último Guerrero Contra un Mesías En fin Porque no es lo mismo Que luchas con ellos En el momento A tener ya Verdaderamente Una rivalidad encarnizada Entonces Eso va surgiendo Yo creo Y hemos demostrado Te hablo por mí He demostrado Que como luchador exótico Pues no seré El mejor del mundo Pero Me sé defender Oye Tienes sus añitos Es tú Yo voy buscando Oportunidades Pero o sea Realmente ¿Qué buscas? O sea Quedarte como en el tema Exótico Así Como en el concepto Tal O buscar Tener No sé Algún crecimiento Profesional No sé A lo mejor Desprenderte de los exóticos Y tener un Volverse hombre No No creo que sea una buena idea Señor No quede de corto El cuento No o sea Como tener algo Diferente No pues yo Exótico Si quiero seguir diciendo Pero si en su momento Yo creo que es todo Hemos pasado por las oportunidades Yo como le he hecho a Pasión Realmente Él ya forjó su carrera Él ya tiene un nombre Que ya le ha costado Gualdiva Salvaje Mamba Pimpinela Muchos exóticos ¿No? Ya de gran nombre ¿No? Este Yo estoy buscando oportunidades Si en algún momento Se me presenta alguna Pues yo la pienso aprovechar Yo creo que igual aquí La oportunidad se me ha brilado En Naucalpa El señor Moreno Se fijó en mí Como pudiste ver Que pues estuve primero Solo Trabajando Después nos unió A Pasión Cristal A Diva Salvaje A mí hoy en día El team exótico Y pues Si en su momento Llega alguna oportunidad Que me va a beneficiar Para darme un poco A conocer Ya sea en alguna empresa O en reto En todo esto Pues yo las voy a aprovechar Ok Hay un tema Que a mí me causó mucho Mucho furor Me causó la verdad Mucho furor El tema Cuando le preguntan A Dulce Gardenia Que le mando un saludo Le preguntan Yo no soy exótico Ese es mi personaje Realmente El personaje exótico Se le da más valor Por el La preferencia sexual O porque sea un personaje Porque bueno Tú tienes un personaje Una preferencia Se le da más Le puedes dar más cuidado A tu personaje así O tiene que ser como Un personaje Digamos como el mío Que es la máscara Los billetes y demás Te voy a decir algo Este Son pocas Los luchadores Que Están en el concepto Exótico Y que verdaderamente Hacen un buen papel No cualquiera Y no necesariamente Porque sean gay Sí, sí, sí Claro Entonces hablamos de Máximo Que es un gran referente A mí Incluso cuando estaba Yo en la AAA Yo iba a la Diana México A verlo Te diviertes Te diviertes Me encanta Me encanta Y Gardenia Y Gardenia Tiene su estilo propio O sea No está copiando Él está haciendo Su propia carrera Y bueno Son dos ejemplos Que te puedo decir De que no necesariamente Tiene que vivir unido Con una preferencia Tiene que ser Gay Para poder ser Luchador exótico Entonces Ellos lo han hecho Muy bien Gardenia pues bueno Todavía apenas Lo estoy conociendo Pero va Muy bien Máximo pues Mi respeto para él Él tiene una Super trayectoria Y su personaje Me encanta Y ojo No se enganchen Porque no necesariamente Los luchadores exóticos Tenemos que ser gays Porque si nos Remontamos a años atrás ¿Cuántos luchadores Exóticos había? Y no No eran gays Entonces Nos abrieron la puerta Pimpi, Cassandro Bello Greco No pero gays Pero ellos no eran gays Eran Pero yo me refiero Que nos abrieron la puerta Que ahora sí Que a los gays Al usar maquillaje Y todo eso Pimpinela Cassandro Rudy Reina Sharon Entonces todos ellos Vinieron a abrir La puerta Para que pues Esta nueva generación De luchadores exóticos Nos representáramos De esta manera Como lo hacemos Si porque era un tema Por decir el bello greco Salía con su Con su capa Eso y todo O sea era un tema Exótico A lo mejor Muy a la antigua Pero si llega Pimpinela Rudy Reina Cassandro Al Torre de Cuatro Caminos Y se convierte Le dan un giro ¿Les pesa eso? No A ustedes como exóticos El tener un referente Como Pimpinela Como Cassandro Al contrario Este Es una gran responsabilidad Porque pues Tienes ciertos modelos De De personalidades De monstruos De la lucha libre Como son ellos Y pues bueno Son tu inspiración Y quieres ser como ellos Y no cualquiera Pues obviamente Puede serlo Y hay un tema ahorita De una película Que le van a hacer a Cassandro ¿Ustedes se sienten Parte de la película? En el tema Cassandro O sea Hablan Habla Cassandro Pero ustedes como exóticos O como parte del gremio Se sienten como parte De la película Es que mira Cassandro Ahí en su historia Él siempre ha luchado Por dignificar El concepto exótico Y de ponerlo en alto No solamente en México Y Estados Unidos Sino en todo el mundo Que se presenta Él lucha por Como activista social Contra Homofobia Homofobia Y todo Y prácticamente Nos involucra a todos Incluso por eso Cuando hizo el documental De los exóticos Que está Incluso aquí en YouTube También Nos involucró a todos Entonces fue una persona Que un luchador Que se ha preocupado Porque pues Tenernos unidos Y todo Y darnos nuestro lugar Más que nada ¿Tú te sientes parte De la O que sientes Al que alguien Un icono como tal Llamado Cassandro Tenga una película Y que bueno Como protagonista Tenga a una persona Que en el cine La ha rompido O sea Gael García Pero el tema Cassandro ¿Qué te dice a ti? El señor Cassandro Es un señor Ya de mucha trayectoria Yo le he visto trabajar La verdad es muy bueno Incluso yo lo admiro demasiado No tengo el gusto De conocerlo aún Pero sí Sí anhelo conocerlo Porque realmente Es una persona Que Que ha puesto el nombre De los exóticos Muy alto Como lo dijo Pasión Cristal Yo he visto su trayectoria Realmente es de reconocer Realmente una persona Que no Que no nos ha dejado solos O sea Que siempre nos ha apoyado Que siempre está ahí Tratando de ver por todos nosotros Y también he visto Los documentales Que él ha hecho Y yo le preguntaba A Pasión Porque también Él ha salido en eso Y ha me hecho Que la idea Fue Cassandro Todo esto Y pues Qué más padre Pues pertenecer Al bando exótico Me siento muy orgulloso Y pues Ante Cassandro La verdad Mi respeto Para él Le mando Un beso Dándome un fuerte abrazo Pues bueno Esta es la casa de las chotas Me tuvieron como invitado Bueno pues Nos salimos entrevistados Nosotros Nosotros lo íbamos a entrevistar ¿Por qué el chavo del ocho? Ah Sí Porque también tengo esa duda Bueno el personaje Pues todo el mundo lo conoce Es mundialmente conocido Un personaje Como Roberto Como el chavo del ocho Y siempre Yo crecí viendo al chavo del ocho Pero quise darle un toque A mi personaje Pues bueno Un poquito diferente Trayéndolo hacia mí Esa parte del chavo Esa parte Porque bueno También tengo muchos niños Que me siguen Entonces tenía que darle un poquito De bajarle de decibeles A mi personaje Que la gente lo pudiera disfrutar Por eso el chavo del ocho Perfecto Es que tenía esa duda Porque siempre la tiene dura Tú estás chota Tú estás en tortillas No, no Nunca en la vida Eso también vamos a aclararlo Aquí dentro de la gente Nosotros entre exóticos No nos hacemos Aunque vivan en la misma casa No, nada No, no, no Porque nos gustan así Varoniles Barbuja Malandro O sea que me sienta yo Que me someta Ruda Exacto Y les quiero Les quiero preguntar algo Porque Ahora ya hablando del tema De Casandro Yo veo luchar a Casandro Y lo veo luchando Como cabrón Ante demon Ante figuras El tema Del vacile Del beso De la jotería En el cuadrilátero No sienten que a veces La gente Los incita A que abusen De esa parte Porque bueno El beso como quiera Es parte de Pero ya la gente No reconoce tanto El quehacer luchístico Que tienen ustedes Por ese tema Acabas de decir algo Muy muy importante Perdona que te interrumpa Malandro Este Me tocó a mi luchar aquí Para MDA Ajá Contra Demasiado Entonces La gente Hubo un momento Porque Demasiado y yo Nos preparamos Para dar una buena lucha De castigos De calidad De calidad De calidad Entonces La gente lo que quería Era ver jotería Con el refer Y todo eso Y dices bueno O sea No toda la vida En mi caso Yo no toda la vida Soy de beso Si no lo tengo que usar Pues simple y sencillamente No lo uso Pero no se desgasta Sin la gente Sin la gente Pero la gente Es lo que le gusta Eso es lo que ha Prácticamente Le dado el toque Peculiar Al Al luchador exótico Pero como dices tú No abusar A lo mejor quizás En el momento Preciso Aplicarlo A lo mejor Para llevarte la victoria Exactamente Entonces Pero no siempre Y si Sale uno que ha aguitado Porque dice bueno Ves la lucha Y dices bueno Que buena lucha Que son de las pocas veces Que uno Puede trabajar De esa manera Y que la gente En esa parte Como que no lo valore Pero bueno Como dice bueno Nosotros estamos Para darle Ahora si que gusto Al público Sí pero en el tema Digamos ya en el tema Persona No pasión cristal El tema persona Que vas Te preparas Gimnasio Esto Lo otro El que tú dices Quiero brindar esta llave Quiero brindar este lance Que la gente No te lo aplauda Tanto como un beso ¿No te frustra? Pues ya no Antes pues dices tú Sí tanto matarme Para esto Pero digo no Pues al final de cuentas La gente Te coloca En el lugar Que estás Y es como Al luchador rudo Al luchador técnico A lo mejor Tú puedes hacer A lo mejor un gesto Que la gente Te lo aplaude Y todo eso Y ya con eso Mientras que otro rudo Tiene que trabajar Más duro Más duro Para poder ganarse Un aplauso Entonces pasa igual Con los luchadores exóticos Entonces Pero bueno Así es la lucha libre De diversa De variada A ver Jessy Tú Que eres joven Y que traes todo Ahora sí Como decían Vulgarmente Y yo creo que sí La leche adentro Este Que vas y ves Que está en un nivel Digamos Aramis Dragon Bane Que a lo mejor Eres de la complexión Y a lo mejor Quieres sacar lances Y todo eso ¿No te frustra A veces Que la gente Quiera o excedas En ese tema Del beso De la galaneada Porque tú quieres A lo mejor Demostrar el talento Que tienes Ay pues sí A veces sí me Sí me he frustrado Porque digo Ay Procuro No que en la O sea Solamente en la Joteada ¿No? Yo creo que aquí En Naucalpan Hay muchos luchadores Preparados La verdad que Con todos los que me He enfrentado Igual aquí Creo que es una persona Muy preparada Y me ha dado gusto Que se me han brindado Las oportunidades Que le ganó En dos minutos En el torneo Tanto tanto Publicar Y compartir Y me quedo así Bien Esta culera Me hizo un tackle Amanda Ve como estoy Toda delgada Al lado Y has roto De aguarda Ya decían No el traje ya No me queda Porque soy muy gorda Pero bueno Volviendo al tema El tema será espectacular Entonces procuro Meterle mi chispa No yo creo que Cada quien tiene Como dice Pasión Su chispa Su momento Y todo Su estilo propio A ver si me Me gusta entrenar Porque digo Pues quiero brindarle Un espectáculo A la gente Verdaderamente De lucha libre Que vea realmente Que pues aparte Que somos exóticos Pues sabemos luchar Sabemos darnos La madre Con cualquiera Que nos pongan En frente En este caso Yo todavía estoy aprendiendo Aún estoy verde Pero le sigo echando ganas Y digo Las oportunidades Que me han venido Con todos No estás verde Estás prieta Oye ¿Qué practicas más? ¿Un buen lance? ¿Una buena llave? ¿O un buen beso? Un buen sexo oral Ahí está loca Manuel Manuel Pues es que no Que entre ustedes No No Que entre ustedes No 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 O sea Practican entre ustedes Bien No 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 Nada Que otro Otro Terco No manches Yo cortame Estoy enfocado más En el llaveo Quiero aprender a llavear Yo creo que El llaveo es la La base de la lucha libre Igual la raza del ono Y todo eso Y ya los lances Pues tienes que practicarlos También Porque todo Oye una preparación O sea No voy a venir Llamas de mensa Tirame un lance Y cae en el piso Y me desnudo Normal Normal Pero Su costumbre ¿Qué quieres hacer El próximo año? ¿Por qué ya el 2020? Pues bueno El próximo año Lo que quiero es trabajar Porque nos mandó a descansar A todos Yo creo que es lo que tenemos que hacer Trabajar Pues bueno No pueden suscribirse Darle like A la casa de las chotas Y ahí van a estar subiendo videos Esta persona maravillosa Hermosa Manuel Nos vemos pronto Cuídense mucho Y póngale en la campanita Y el 2020 A lo mejor se puede dar pasión Y Jessy Contra los negociantes Bueno Esta fue una entrevista Bueno Nosotros íbamos a entrevistar Al fresero Y miren El fresero terminó Entrevistándonos a nosotros Pero bueno Bueno pues este Esa fue la Pretendíamos nosotros Entrevistar al fresero Ay nos ha venido entrevistando El hombre este Que barbaro Bueno pues que Que agradable Entonces pero bueno Esas fueron Algunas de sus palabras Y de sus impresiones De sus dudas Y de sus curiosidades Muchas Que me puso muy nerviosa Pero bueno ya despide Para que ya Ay si chicos Pues ya nos tenemos Todos ustedes con mucho cariño Y les vuelvo recordando Que nos vayamos Y me importa que aburra Porque no van a decir Ya aburre Jessy Que se sigan suscribiendo Por favor al canal Y cual que activen En la campanita de notificaciones Para que cada que se suba Video a la casa De las Xotas Puedan verlo por favor chicos Y también nosotros Vamos a estar publicando Cuando vaya a ser El respectivo este El respectivo video En que día Nos vemos pronto Les mando muchos besos chicos Y dejen sus comentarios Por favor No se olviden nosotras Besos Ya corta Xota Ya corta Xota tú Bye Ay que barbara Paciencia No vas a cortar el video Que parezco loca Ay el es el El Parkinson Ah bueno pues si Que seas un buen padre Para que ella disfrute El canal de las Xotas Claro que si Ay mi muchachito tan lindo Vine de Guadalajara A la ciudad de México Dice que está muy grande Y todo Lo igual que cuando uno Foraño piensa todo En la ciudad Que es hermosa Y todo Pero si está muy grande Si está grande Pues no sé a que se refiera Allá la ciudad Que si no te 1500 Está grande No está allá No estoy Niña No está ¡Gracias!